De la Patagonia, te amo y salta, salta, salta Ya ven el grito de las solteras Ahora cantamos todos por favor Espera, todavía me llama No lo tengo la culpa Pero no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Alba, risa y escucha A ver, cantamos bien fuerte ¡Vamos! La chica está aquí Contigo es lo que me hace más feliz En la ventana solo fue un mes de pasado ¡Solidante! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Otra vez! Si tú supieras Eso me puede decir que está conmigo es lo que me hace más feliz En la estrada solo fue un mes de pasado ¡Ustedes! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Fino! Si tú supieras que están conmigo es lo que me hace más feliz En la entrada solo fue un triste pasado Y te amo, y te amo, y te amo Para mi amigo Diego y Rosario Arriba el show, arriba la banda número uno La BRB, no está por ustedes, aguante la pata No, 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 no Si tú pudieras cuando yo Y te amo, y estar conmigo es lo que me hace más feliz En la entrada solo fue un triste pasado Y te amo, y te amo, y te amo Amaritos y mayoritas, por favor Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Y te amo, y te amo Muy buenas noches El aplauso bien fuerte para Sebastián Martínez La voz líder de la BRB La voz líder de la banda El Rojo Vivo con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!